Hola, hola, buenos días, feliz sábado, hoy es sábado y es cumpleaños de Juni, así que vamos a hacerles un nuevo vlog, vamos a ir a las motos, nos vamos a levantar y nos andamos arreglando, así que si quieren saber más del chisme, síganme. Les quiero mostrar el nuevo tono de Miriam Camacho Cosmetics, es la tonalidad Baby y está súper hermoso, súper bonito, hay pues varios disponibles, así que lo pueden agregar a su orden. Vamos a desayunar McDonald's, ¿qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? ¿Lo mismo que el carro de enfrente? ¿Van a pedir lo mismo que pido el carro de enfrente? ¿Un chicken sandwich? ¿De eso se trata? Un stay bien dorado, hombre. Un stay bien dorado. Aquí quiere entrar los dos, donde está entre todos. Llegamos a la Walmart a comprar lo que vamos a estar cocinando allá, en las motos, nada más que yo y la Marina nos bajamos, porque nos tenemos que quedar en la troca pues cuidando las cosas. Las cosas que traemos ahí atrás, y se bajó la Merdi y la Melo, porque ya andan de Mionas, que necesitaban ir al baño. Y ahorita les voy a grabar un poquito del camino, por fin llegaron, ya nos estábamos aquí asoleando, ¿verdad Marín? ¿Ya nos queríamos ir? Vamos a ir a la casa de acá. No sé. ¿Copraron? La traímos así, la traímos así, Marín. ¿Se agarraron una casa, Marín? Ajá. Pero no está bien grande. No, macho, ven y a ver qué te compran. Ay, a mi bebé. Ay, a mí también. ¿Y la Melo? Es que está en el carrito de ella. Ella no tiene unas de estas, porque ella quería ir a petero chips. Apenas están... ¿Fueron al baño, Merdi? Sí. Apenas están subiendo todo a la traerla. Mira, ves, aquí está lindo. No, ahí está mi carrito. Ábrale. ¿Cómo es esta? Mira, no la pueden sacar. Tenemos vacas, no se podía ir aquí. ¿Callaron la vaca? No, mamá. Vamos a tener que agarrándolo para allá. A ver. ¿Dónde vas? Hasta allá. Hasta donde miraste, es el supermercado. Está tres minutos por aquí. ¿Qué es? Es Pacasho, Pacasho. Sí, chiquito. Chau. Chau. ¿Qué es? ¿Qué te vienes? Llegamos a otra Walmart. ¿Qué es el hombre? Quiero ir a dormir a la melo. Llegamos a otra Walmart porque donde llegamos allá se nos olvidaron unas cosas y aparte no encontraban carne y ya le pedimos el favor a mi compadre Nahum que nos agiera la carne. Pero ahorita llegamos por otras cosas que también se nos olvidaron y pues para acá casi no hay tiendas más que esto. La Walmart. Sí. Entonces todavía no llegamos, ya nos desesperamos porque siento que nos estamos deteniendo mucho en cada tienda. Luego nos paramos a desayunar, después querían agua, nos detuvimos a agarrar agua. Después querían ir al baño y después no sé qué otra cosa. Así que venimos. ¿Para la casa? Ah, sí. Pues sí, en la otra Walmart. Ha de cuenta que venimos de Walmart en Walmart. Y yo, ¿quién está aquí? Y la mera, la mera se quitó la gorra. Es solo así de greñorilla. ¿Dónde vemos? ¿Tienes calor? ¿Ya quieres llevar? ¿Ya también? ¿Ya también? ¿Ya también, mi amor? ¿Ya quieres llegar? No. ¿Tienes mucho calor? ¿Sí tengo? Tengo mucho calor. No, pero ¿qué? No, pero ¿qué? Es nunca... Bueno. Bueno, al menos no se quiere hacer por acá. ¿Tienes calor? ¡Muente! 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 por fin parece que venimos en burro y andan allá algunos pasillos en caravana están bajando las maletas no, 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 no no, 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 no no, 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 no aquí está el muchacho que lo armó aquí se va a hacer la carnita oso lo van a prender ya y no han traído la carne hijo no se va a acabar el gas quiero vender tacos ¿a cuánto? 5 tacos de harina ¿traes de harina amiga? no, 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 no se va a dar el tour de la casita de campaña ¿por qué no cierras? porque te quiero girar oh wow, nice amor, mira la melodía para donde salió vamos a dormir la melodía ay, si, cabe la melo no, mi amor, no vas a dormir, ella podrá tú lo pones para atrás ah, ya, pues si te metes tú solo te vas a poner los zapatos porque ya te dije como cuatro besos y lo puedes abrir de afuera también pero es para los perros y anda la melodía y pienso que estos son para escobrar cosas y si eso es todo y la cosa verde solo tienes que poner la cosa verde pero se la puedes quitar ya, eso ha roto en toda casa de nosotros, bye ahí está la perrita ladrame ¿qué es eso? ¿y para qué es la coca? ¿para qué es? para el agua mira, no quiero que no me corte, está limpio no, está limpio ahorita voy, miren yo tenía que poner un Oxxo un 7-Eleven ¿por qué Poncho? borracho, has quedado grabado vinimos al baño aquí están los baños de césped de hombres y en otras ocasiones hayamos desventado de esta son showers para bañarse no hay para hacer, bebe son showers son showers ¿dónde está el aire gratis? no sé no sé no sé si es el aire gratis vamos a ir a aquel baño que está allá bye Melody mira la Melody dale dale acelera mira, la va a prender Marín y corre ¿por qué lleva el pie de afuera? que pido eso es peligroso si se voltea si vamos a ir a ver ok qué es eso son chiquitito chiquititos 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 y no mató ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 lo! ¡Ey! ¡Aca no más transferuesto! Ahí, 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 ahí. ¿Sí? Sí. Evening, yuny. ¡Ahora! Otra vez no lo cansé de grabar. No, 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 no. ¿Veis? ¿No? No. No. Ok. Estas cabronas se andan llenando de lodo, están en lodo por todas partes, miren les voy a enseñar lo que van haciendo Mayrin, no se te hace como que ya estás muy grande tú Hey Melody, acá a la orilla porque pasan las motos bien recio Naomi No, la Melody trae menos lodo que la Naomi No, hey, no Mayrin Mira No ¿Qué te pasó? Está chulo A ver Mira Que a gusto Que a gusto que están No se de tierra Están siendo grabadas eh Naomi, están siendo grabadas Jejejeje Jejeje Jejeje Un, dos, tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Juni y Melody Happy birthday to you Wow Wow Que los muerdos Jejeje No Melody, te vas a embarrar Mordida 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 Tres años Mordida 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 M Mordida Mordida M constituto Mordida Que pasó Hemos mal Inc Docker ¿Qué fue? Vamos, huper El debate Ok ¿Te acuerdas de la botella? ¿La botella? ¿La botella la botella? Va a cortar pastel. Ok, graba. ¿La botella la botella? Ay, 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 mordito. ¿A quién no le gusta pastel? ¿Sí? No. Espérame, déjame lavo el cuchillo. ¿Con qué lavo el cuchillo? No, ya puedo parar de grabar. No, ya puedo parar de grabar. ¿No hay a favor? No, ya puedo parar de grabar. No, ya puedo parar de grabar. La botella, la botella, la botella… … de grabar. … de grabar. Es que ya está un hoyo de lo que han pasado Es que te quiere bañar Andamos haciendo una fogata No, pues ahí prendimos el pastel Ya no supe el ¿Tiene frío o no, Yomi? Ya se nos perdió el encendedor Ya se oscureció Y no se mira dónde quedaría ¿Quién sabe? Lámelo, lámelo Quiere atacar a su papá Y desde los ojos Y ya no quieren lavarme Y ya no quiero lavarme Y ya no quiero lavarme Y ya Junior, papi, hazte para acá, mi amor, va a prender la lumbre Sí, mi amor, pero ahí van a prender la lumbre y me da miedo Ahí se me decía, mi amor, va a prender la lumbre Ahí se me decía, mi amor, va a prender la lumbre ¿Verdad que no? Un gazurroña Es su pluma ¿Dónde está el poncho, papá? ¿Dónde está el poncho, papá? ¿Dónde está el poncho, papá? Estén jugando Hay poncho y socha Tú no bailas Te estoy quemando por tomar No, sí Tienes que cantar también Tienes que cantar también Tu fuerza a mí me da Prenda de mi alma Gájale, puésela, ponla así ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Un baño Ok, cuida Un baño, no hace falta ahí Buenos días Buenos días Aquí voy a dar una reseña De calificación de la casita de campaña Le doy tres estrellas Me dio un chingo de frío Escuchaba ruidos Amanecí bien dolorida No, la culpa fue de nosotros porque no nos trajimos un colchón Bueno, nos trajimos el colchón pero no con qué inflarlo ¿Verdad, Meredith? Entonces pusimos puras cobijas abajo Y háganme cuenta que me duele el cuello Me duele todo Y teníamos frío Mucho 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 Alguien dejó aquí sus chones ¿Qué pedo? La Mayrin se atoró en la moto No lo grabamos Cuéntame, Mayrin ¿Qué te pasó? Se atoró el maquinón Se atoró el maquinón de la Mayrin Poncho ¿Qué te pasó a ti, Poncho? Se vio cruda Ay, qué triste ¿Ya te vio? Qué agusticidad Mira, mira, fíjate cuando da un pie así Le sale agua Mira, le sale lodo Le está saliendo humo a tu cochi, guau, guau ¿Por qué? ¿Por qué le está saliendo humo de arriba? 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 Oh, Dios mío ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? ¿Seguro? No, la Mayrin me está preguntando por qué mi moto está saliendo humo de arriba Le dije que creerá porque se estaba en una puerta y estaba en una puerta y estaba en una puerta ¿Cómo se hace el aire? Le dije que ya no sé ¿Cómo se hace qué? El aire ¿Cómo se hace el aire? Buena pregunta ¿El aire? ¿Es el oxígeno o no de los árboles? El oxígeno creó agua ¡Y cómo se hace el aire ¿Qué tal en la pollutz? El animal con malas hace el aire ¡Ooo! Están viendo a ver cómo lo puedo hacer, ¿no? ¡Meло! mira se está riendo dijo verdad eso significa de la otra forma no creo que es anime andale yo pensé que se iba a caer y 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